Películas de terror japonés que tienes que ver. Cairo. Todo comienza con una página de internet que te hace una pregunta, ¿quieres ver un fantasma? Yu-on. Los fantasmas de una madre junto a su hijo buscan venganza. Deja un like y suscríbete. Kuroneko. Los espíritus de dos mujeres acechan en un bosque maldito. Gracias por ver.